Isidra Altagracia González, que fue seleccionada por el Instituto Nacional de Vivienda, INVI, para reconstruir su hogar en la comunidad de la estancia del municipio de Pimentel, denuncia que el ingeniero al que le fue asignada la reconstrucción de su vivienda pretende cobrar por realizar parte del trabajo. El problema mío es que el ingeniero me iba a hacer la casa del INVI, o el INVI, entonces hemos quedado, no hemos quedado esperándolo, y quedó hace como cinco meses, cinco meses, verdad, como cinco meses más o menos, que él vino por aquí, vinieron aquí, tomaron todos los datos de la casa, y no hemos quedado en espera, y me han dicho que vienen, que vienen, y no llegan. Primero, después dijeron que yo tengo que pasar la casa, tenía que pagar el sanjeo de la casa, para hacérmelo a los muros y las cosas, para tener las zapatas, y darle también la comida a los trabajadores. Entonces, imagínense, si yo soy una persona pobre, el gobierno me quiere ayudar, y entonces el ingeniero me dice a mí que yo tengo que pagar dinero para hacer las zapatas, pagarles, darle comida a los trabajadores, si yo no tengo ese tipo de recursos económicos para yo hacer ese tipo de cosas, ¿para qué ayuda que le van a dar a uno, entonces? Yo quiero que él venga por aquí, que venga, que den las caras, para que vengan a ayudarme, que vengan a hacerme la casa, que se me está cayendo arriba. Aunque la denunciante no da el nombre del ingeniero, solicita que se inicie lo más pronto posible la reconstrucción de su vivienda. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.